Es un recorrido de siglos de historia del cristianismo a través de 180 piezas provenientes de colecciones, la exposición Vaticano de San Pedro a Francisco, 2000 años de arte e historia, que se inaugurará en el antiguo colegio de San Ildefonso. Esta exposición no solamente es una exposición de los museos vaticanos, esta ocasión es una ocasión única, ya que esta muestra está realizada a través de las grandes colecciones vaticanas. Esto es, Museos Vaticanos, Pinacoteca Apostólica Vaticana, Biblioteca Apostólica, Museo del Tesoro de la Basílica de San Pedro, Museo del Tesoro de San Juan de Letrán, y Archivo Histórico de la Basílica de San Pedro. La muestra exhibe una exhaustiva selección de obras de las grandes colecciones vaticanas bajo tres temas, la historia, el arte y la fe, y forma parte de la conmemoración del 25 aniversario de relaciones diplomáticas entre el Gobierno de México y la Santa Sede, el país más pequeño del mundo. Ni siquiera el Vaticano llegaría a la extensión que tiene el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, desde este pequeño país es el centro espiritual de más de 1.460 millones de católicos en todo el mundo. Entonces, digamos que esto lo convierte en un país tal vez más grande en cuanto a capacidad de mando espiritual. La exposición comienza desde la Roma, capital del mundo clásico, donde se ilustran las prácticas religiosas politeístas de la esfera romana, ambiente en el cual se gesta el cristianismo y se incluyen obras en pintura, maquetas, textos, videos, vestimenta, mapas, monedas, esculturas, medallones de algunos papas, y una gran maqueta que representa al Vaticano una compilación única. Ha sido un trabajo a lo largo de cuatro años para poder conformar toda esta gran cantidad de piezas, ya que no era tan fácil poder traerlas a México, ya que muchas de ellas nunca habían salido inclusive de las mismas basílicas, ni siquiera para la misma ciudad de Roma. Por lo tanto, realmente podemos decir que México en este caso es muy afortunado, ha sido realmente un regalo del Papa y de la Santa Sede, que México pueda tener estos tesoros aquí expuestos en el antiguo colegio de San Ildefonso. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.